Y hay algo también importante que no se ve, que es todo lo que es la climatización y la renovación de aire, muy importante en un servicio como este. Lo hemos visto durante toda la pandemia, todos los problemas que eso conllevaba, con lo cual yo creo que vamos a garantizar la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. Cuidamos a los pacientes, pero también cuidamos a los trabajadores y era algo que ellos nos pedían. No tenían unas condiciones dignas dentro de la UCI, pero con estas nuevas instalaciones los cuidamos con unas instalaciones muy dignas también para poder trabajar y para poder tener descanso. Y a la vez se ha mejorado también esa instancia donde los familiares pueden esperar y pueden estar con un sistema de humanización que yo creo que también va a dar respuesta. La inversión en este hospital en los últimos tres años es de 4,7 millones de euros. Lo recordáis porque lo hemos dicho durante más veces. Esa impermeabilización de las cubiertas de quirófano, la cuarta y quinta planta de medicina interna, las cubiertas de la séptima, la reforma de urgencia pediatría, una nueva sala de pediatría, la nueva sala de observación de pediatría y de adultos, el nuevo sistema de contra incendios en el hospital en varias zonas, el sistema de farmacia. Sé que hay más cosas, que se me olvidarán, pero sé que hay más cosas. Hay otro tema muy importante que es la resonancia magnética, que está todavía en construcción para poder albergar el equipamiento, que van a ser también 1,7 millones de euros de inversión en esa resonancia magnética. Se renovó el TAC, tenemos una nueva torre de endoscopias que agiliza mucho más en algo también que es muy importante para la Consejería de Salud y Familia, que es ese cribado de cáncer de colon. Con lo cual, cumplimos con esos 4,7 millones de euros de inversión en este hospital de Linares y seguimos proyectando y trabajando en nuevos proyectos de obra para este hospital. Recordar que durante los últimos años, 2011-2018, en Andalucía se invirtieron 483 millones de euros, que es una media de 60 millones de euros anuales. Entre 2019 y 2022 se van a invertir en Andalucía 1.060 millones de euros, que es una media anual de 265 millones de euros, que en Jaén se invirtieron en el año 2011-2018 42 millones de euros, que es una media de 5 millones de euros anuales. Y en este año, en estos años, 19-22, 97 millones de euros, que es 24 millones de euros. El compromiso se demuestra con presupuestos y, si se hubiesen aprobado los presupuestos del 22, contaríamos en sanidad, en salud, para este año 22, con más de 1.000 millones de euros. Así que hay que agradecer, como empecé, el trabajo realizado por los profesionales durante los últimos dos años, el esfuerzo realizado por el equipo y la gerencia del hospital para llevar a cabo, además de seguir con la asistencia sanitaria, la obra realizada. Y agradecer también a la empresa, al equipo de arquitectos, el trabajo para que hoy esto sea una realidad. Así que hay que agradecer a todos y dar la enhorabuena a la ciudad de Linares, a su alcalde, que aquí nos acompaña, y a todos los ciudadanos de la comarca por esta nueva instalación y este nuevo equipamiento.